Nos metemos ahora en el capítulo internacional, les prometíamos analizar en profundidad el debate de ayer de los candidatos de Argentina para la presidencia. Mauricio Raufetti, es un gusto recibirte. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Saqué a uno y vengo todos los días. Está muy bien. Algunos dicen que fue un debate deslucido. ¿Deslucido? Light, escuché yo. Puede ser, más o menos lo mismo. Sí, un debate lucido. Hay que ponerse un poco en perspectiva de lo que son los debates. Primero que nada, como ejercicio de intercambio de argumentos, como ejercicio democrático previo a una elección, tiene el valor de enfrentar a quienes pretenden dirigir un país, sea Argentina o sea otro. Eso es lo principal. Y fue un debate que se dio de manera muy decorosa. Fue mucho más claro en cuanto a la presentación de ideas. Cualquiera de los candidatos a presidente creo que ocurrió con los candidatos a vice, por ejemplo. Pero todo esto para decirles que el análisis, más allá de las propuestas, más allá de los intercambios, el debate tuvo una cosa interesante que hay que analizar desde el punto de vista estratégico. Cada uno iba a hacer su negocio. Cada uno iba a buscar algo. Por eso, esa expresión que vos usás, Gaby, la deslucido, que mucha gente lo planteó de diferente manera. Yo te decía, se habló en un debate light. En realidad, se apegaron a un libreto, bastante. Se salieron poco de ese libreto, incluso en los momentos en los que tuvieron la posibilidad de intercambiar con los otros. Tenía ese mecanismo de réplicas que lo quemaron absolutamente durante el momento en el que hablaron de economía, lo cual pone a la economía en el centro del debate. Fue un debate muy interesante, ¿no? Algo que es lógico, ¿no? Debido al contexto. Visto el 124% de inflación en 12 meses, 40,1% de pobreza, como decía recién Eugenia, obviamente la economía era central. Además, el ministro de Economía es uno de los candidatos y otro de los candidatos es un especialista en desarrollo económico y en teoría monetaria. Entonces, para redondear esta primera parte del análisis, fue un debate muy interesante en el que claramente fueron a buscar diferentes cosas. En el caso de Massa, presentarse como un hombre cauto, con una visión de desarrollo de país. En el caso de Milley, mostrar su sapiencia en economía, pero también... Que se podía controlar. Que se podía controlar, identificar además las debilidades en el plano económico de sus rivales, lo cual logró claramente con Patricia Bullrich, que es la tercera en discordia, la tercera que tiene posibilidades según las encuestas. Y la verdad, estuvo bastante débil en cuanto a la argumentación económica, Patricia Bullrich. Creo que es algo en lo que coincidimos todos quienes vimos este debate con un ojo. No es el fuerte de ella, digamos. No es el fuerte, pero ante un ministro de Economía y alguien que va adelante particularmente por la economía, tenés que estar muy sólido y muy preparado y claramente no fue el caso. Eso como una primera aproximación. Evidentemente fue un ejercicio interesante, que es la primera parte del debate. El fin de semana que viene viene la segunda parte del debate, donde se va a hablar de otros temas y donde cada uno hará sus cuentas y veremos si cambia un poquito la estrategia de cara a este segundo encuentro, que como digo, es la semana que viene. Sí, porque fue muy táctico y todas esas cuestiones se analizan después en estos días, ¿no? Mauricio, el capítulo de la economía dominó, decías, eso le importa a Uruguay también. Sí, nos importa porque es un socio importante. Tenemos preparado un resumen de, un minutito, minutito y poco, con lo principal del capítulo económico del debate. Lo hicimos esta tarde con Luciana Barbosa y me gustaría compartirlo con ustedes. Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Mirel plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el plan Platita? Poner la bandera de otro país, en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. Le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Masa, explícale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente. Bueno, ahí lo que hicimos fue tratar de redondear algunos de los momentos más picantes de un debate que tuvo tal vez menos picante de lo esperado. Como decían colegas argentinos ayer, no recuerdo si era en TN u otro de los canales, porque miré muchos y hasta muy tarde. Pero lo que ustedes vieron ahí, entonces fue el centro de esta discusión, de este debate. La economía argentina en cuestión. Un ministro tratando de defender una gestión que llevó a la inflación por los cielos. Un candidato especialista, un economista, que viene de la academia, como ha señalado él, y que plantea dolarizar la economía y dinamitar el Banco Central. Y una candidata, que como decías bien, Leo, su fuerte no es la economía, pero que intentó de alguna manera ubicarse en el centro de la escena cuestionando a ambos, cuestionando a Massa y cuestionando a Milley en materia económica. No lo logró. Entonces el debate transcurrió en el plano económico entre el ministro, que no defendió una gestión. Él no fue a defender su gestión. De hecho, pidió disculpas por alguna de las cosas que había hecho este gobierno. Claro, con un matiz. Dijo, pido disculpas por aquello que hizo este gobierno cuando yo no era parte de ese gobierno. Sí, sí, claro, ahí se separó. Un detalle que no pasó inadvertido, porque era presidente de la Cámara de Diputados, o sea que era parte, digamos, del gobierno. Le aprobó muchas leyes al gobierno de Alberto Fernández. Pero lo cierto es que Massa tuvo la capacidad de mantenerse sereno durante el tiempo en el cual recibió ataques fuertes. Le dijeron que es el peor ministro de Economía de la historia argentina. En el caso de Milley, como decías vos, Gaby, logró controlarse en un formato que no es el ideal para alguien tan verborrágico. Él se siente mejor, más suelto en actos de campaña que en un debate. Por eso, y con esto termino, Leo, el debate que viene seguramente vamos a ver un cambio de estrategia, principalmente en Patricia Bullrich, que es la que quedó más atrás. Había una encuesta previa, tenemos que cerrar, que hablaba de cuánto podía mover la aguja un debate de esta naturaleza. La mayoría de los argentinos decían que sí, que efectivamente la contraposición de los distintos candidatos podía mover la aguja. Sin embargo, cuando les preguntaban, a esto respondían que sí, el 55%, ¿no? Por ciento. Pero cuando le preguntaban si ellos cambiarían su voto, 49% decía que no. Entonces, se daba una situación extraña. ¿Tú qué crees? Yo qué creo. Los debates tienen a veces la posibilidad de hacer decidir algún indeciso. Difícilmente cambiar el voto cuando los programas ya son conocidos, cuando las propuestas son conocidas. Lo que queda claro cuando te presentan un espectro de candidatos es que cada uno va a proyectar una imagen. Eso es lo que buscan los estrategas. Proyectar una imagen. ¿De qué? De seguridad, de conocimiento, de tranquilidad, de control, de poder estar al mando. Yo creo que claramente ayer, tanto Massa como Milley lograron proyectar esa imagen, por lo menos para quienes lo vemos como una perspectiva de mucho menor involucramiento que puede tener alguien que va a depender del resultado de la elección de manera tan directa como puede ser un votante argentino. Bueno, gracias, Mauricio. Vamos a ver qué pasa en el segundo round, entonces, de estos debates. Gracias, Mauricio. Debates. Debates.